Bueno Alejandro, ¿cómo llegan al duelo de hoy con Esportivo? Ah bueno, por ahí llegamos bien, venimos de dos empates consecutivos y visitantes, así que bueno, siempre es bueno sumar, pero bueno, para que eso sirva, para que los dos empates por ahí sirva y tenemos que ganar. ¿Cómo prepararon el partido de hoy? Ah bueno, tratamos de los primeros días recuperar y bueno, ya después pensamos en Esportivo, sabemos que es un equipo que intenta jugar, un equipo que le gusta jugar por abajo y bueno, que son rapiditos, así que bueno, tomamos nuestros recaudos, pero bueno, de local tenemos que ser protagonistas y pensar en nosotros. En el Candine se hace muy fuerte, hace mucho que nos pierden. Sí, 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 pero bueno, yo creo que por ahí todos los partidos son en situación diferente, así que bueno, como siempre tenemos que tratar de dar el máximo para dejar los tres puntos acá en casa. Gracias. Gracias a vos.